Ah, ¿te las creíes que te iba a tirar la botella para el piso? ¿Te las creíes? Era broma Broma Me vas a infuse la ropa ¡Caramba! Nada de chicho ¡Hija de puta! ¡Con una linta de rap! ¡Pero muerto! ¡Mira! ¡El gato! ¡El gato! ¡El gato! ¡Mira! ¡Ya no! ¡Ya basta! ¡Es un aliento de perro muerto! ¡Sabe puta que soy! ¡Mira! ¡Nipada! ¡Nipada! ¡Mira! ¡Mira!